Que distante que estás otra vez Oh mi bien, ¿dónde estás? En el correr de los días Pienso a veces que vas a volver Ando diciendo tu nombre Me alumbra la luna del atardecer El camino me vuelve a llevar Y la flor del amor Perdida sobre mi pecho Te recuerda como una canción Te llora sobre los ojos La tarde que nace de tu corazón Hay arroyo que sabes hablar Palomita que al aire te va Cuéntale, nada más Que dolido la vuelvo a llamar Quiero cantar en la noche La santa que un día tendrá que llorar Lleva la otra Solitario te vuelvo a llamar Pura luz de jazmín Cuando llega la nostalgia Suelte deciendo tu sombra toñar Solamente por amarte A veces andando me da por cantar Yo sé triste que siempre te vas Hay dolor, esperor En el enamorado Que solita me vuelve a crecer En mi boca tu recuerdo De tanto cantarlo se me vuelve miel Hay arroyo que sabes hablar Palomita que al aire te va Cuéntale, nada más Que dolido la vuelvo a llamar Quiero cantar en la noche La santa que un día tendrá que llorar Al aire te va Gracias por ver el video